Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenidos a una aventura más, bienvenidos a Viajes de la Tierra. Hoy te saludo desde la boca del río Yomori, en busca de una preciosa cascada, cual es muy difícil de llegar. Así que vamos a arrancar por la aventura de hoy. Alrededor de 500 metros antes de llegar al puente del río Yomori, nos encontramos con esta maravilla natural. Un fragmento de una terraza marina emergida colapsó y formó esta especie de túnel, cual hoy en día aún pasa en los automóviles dirección a Maicín. A finales del siglo XIX, un alemán se asentó en esta área y compró el terreno y entonces empezó a cobrar el peaje o impuesto para pasar por aquí. Y ahí se conoce como el paso de los alemanes. El área protegida Cañón del río Yomori se encuentra a 28 kilómetros de Baracoa y ofrece a los visitantes vistas panorámicas espectaculares. Un paseo, un bote por el río, un baño en sus aguas y, para los más atrevidos, una excursión hasta la cascada de Beleta. Se conoce como el río Yomori porque en la época de la colonia, cuando los computadores, cuando los cañones llegaron, la avisaron a los aborígenes, a los indios, muchos decidían suicidarse y es esta unión que vemos ahí. Una muestra de coraje, de rebeldía y antes de lanzarse le hacen la frase, yo morí, tú morí. Para adentrarnos en el cañón del río Yomori y llegar hasta las cascadas de Belete, debemos atravesar los únicos 300 metros navegables, a los cuales se puede acceder solamente por bote. El cauce del río Yomori se extiende por 50 kilómetros desde su nacimiento en Yimía. Esta zona es una de las más privilegiadas para la práctica del espeleoturismo y la espeleología. Como pueden ver, diversas formaciones rocosas en las paredes del cañón. Todo el recorrido se realiza por esta impresionante formación de terrazas naturales en forma de paredes, que se elevan hasta los 200 metros sobre el nivel del mar. El recorrido, por supuesto, detiene algunas complejidades debido a los 14 kilómetros de ida y vuelta. Además que debemos cruzar el río en tres ocasiones. Este lugar es una de las zonas de Cuba con mayor índice de Andemismo, sitio perfecto para admirar la fauna endémica y local de Baracoa. Aquí se localizan más de 60 especies de aves, 4 de las 5 subespecies del polimita picta y 9 especies de anfibio. De ellos, 8 son endémicos. ¡Gracias! 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 El video de hoy llega a su fin en estas maravilosas cascadas conocidas como castadas de velete. Vale la pena. Es una maravilla. Espero que te haya gustado. Y así fue, suscríbete, comenta, comparte, sígueme en mis redes sociales. Como siempre digo, hasta la próxima aventura